Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y nada, vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Hudson, porque ayer nos habíamos quedado en un momento muy importante para la vida de Hudson, ¿os acordáis? Él estaba trabajando en la farmacia de su padre, tenía mucho que hacer allí porque en la farmacia había mucho trabajo, pero había dejado de hacer algunas cosas muy importantes, ¿os acordáis? Había dejado de leer la Biblia, había dejado de orar, así que él estaba en una situación ahora con 17 añitos que tenía, pues bastante complicada en su vida personal y en su relación con Dios. Pero algo pasó, cuando él tenía 17 años hubo un día que no le tocaba ir a trabajar, su padre sí fue a la farmacia y su madre se había ido de viaje a hacer unas visitas, un viaje que era bastante largo, de unas cuantas semanas. Así que Hudson se quedó solo en casa y dijo, voy a leer algo, ¿os acordáis que a Hudson le encantaba leer, verdad? Pues empezó a buscar entre los libros de su padre y aquí y allá y no encontró nada que le gustase mucho y de repente encontró unos folletos, unos folletos que hablaban sobre Dios, que, bueno, sobre diferentes cosas, pero todo eran cosas de la Biblia, espirituales, y cogió aquellos folletos y sobre todo hubo uno que le llamó la atención y si entonces se lo cogió, se fue al granero que tenían en su casa, ahí lo tenéis, ¿eh? Se fue al granero y allí se tiró sobre, pues, un colchoncito de paja que pudo hacer, bueno, ahí estaba con los animales alrededor y empezó a leer ese folleto. Y cuando empezó a leer ese folleto, fue algo impresionante lo que pasó en él. ¿Sabéis? Ese folleto hablaba sobre lo que Dios hizo por nosotros, sobre que Dios envió al Señor Jesús para morir por nuestros pecados y que nosotros podamos estar bien con Dios, podamos tener una relación con Él. Entonces Hudson leyendo aquello fue como que se le abrió la mente y entendió algo nuevo que nunca había podido entender bien, y era que Él no tenía que hacer absolutamente nada para ganarse el amor de Dios, no tenía que hacer nada para ganarse el cielo, no tenía que hacer nada para conseguir que Jesús perdonase sus pecados, simplemente reconocer que Él era una persona pecadora, como lo somos todos, y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Así que en aquel momento Hudson entendió eso, se puso de rodillas, oró a Dios y le dijo, Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido que tú seas el rey de mi vida. Así que fijaos, Hudson solito, él solito, leyendo un folleto, entregó su vida a Dios. Cuando salió del ganero estaba tan, 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 tan contento que quería contarle la noticia a alguien, pero su padre estaba trabajando, su madre no estaba, iba a tardar días en llegar, y dijo, pues se lo voy a contar a mi hermana. Así que fue corriendo, fue a buscar a Amelia, y le dijo, Amelia, Amelia, tengo una noticia súper guay para darte, súper guay. Y Amelia le dijo, ah, sí, cuéntame, cuéntame. Entonces le dijo, pues acabo de entregarle mi vida a Dios. Y Amelia le dijo, Hudson, me alegro muchísimo, es lo mejor que puedes hacer, y sabes, durante días y durante muchísimo tiempo yo he orado para que tú le entregases tu vida a Dios. Así que Amelia estaba muy feliz porque Dios había contestado la oración que ella siempre le hacía. Fijaos, cuando la señora Taylor volvió, la mamá de Hudson volvió de su viaje unas semanas después, Hudson estaba tan contento que también se lo quería contar a su madre. Así que fue y le dijo, mamá, mamá, tengo algo que contarte. Y la mamá le dijo, no, Hudson, ya sé, ya sé lo que me vas a contar. Y Hudson se dijo, ¿cómo que lo sabes? Amelia te lo contó. Y le dijo, no, 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 no. Pero ¿sabes qué pasó? Hace dos semanas yo estaba, pues, haciendo mis cosas allí donde yo estaba y sentí la necesidad de orar por ti. Sentí que Dios me decía que tenía que orar por ti. Así que me puse de rodillas ahí en el sitio donde yo estaba y me puse a orar por ti para que Dios tocase tu corazón de una forma especial. Y Hudson le dijo, ¿en serio? ¿Pero qué día fue? Empezaron a hablar y miraron, miraron y sabéis, el momento en el que la madre de Hudson se puso a orar por él fue el mismo momento en el que Hudson estaba en el granero leyendo aquel folleto. Así que en ese mismo momento que Hudson estaba entregándole su corazón a Dios, la mamá de Hudson estaba orando por él. Y le contó, ¿y sabes qué Hudson? Unos minutos después tuve la seguridad de que ya no necesitaba orar más por ti, porque sabía que tú le habías entregado tu corazón a Dios. Así que también la oración de la madre de Hudson también había sido contestada de una manera, pues, súper clara, ¿verdad? Hudson había entregado su corazón a Dios. Y eso cambió su vida, ¿vale? A partir de este momento, de esta decisión, Hudson dijo, pues ahora tengo que dedicarme a hacer cosas para Dios. Así que con su hermana, todos los domingos, después del té de las cinco de la tarde, pues salía con su hermana a visitar las casas de las personas que no habían ido a la iglesia por la mañana. Entonces, iban de casa en casa él y su hermana, ahí los veis, predicando, llevándoles folletos a las personas. Y así Hudson empezó a convertirse en un misionero. Porque, ¿sabes? Para ser misionero no tienes que irte a un país muy lejos. Para predicar de Dios no tienes que irte, pues, a África, a la selva o a China. No hace falta. Para ser un misionero puedes empezar por donde tú estás. Puedes empezar por tu familia, por tus vecinos, por tus compañeros del cole, por tus amigos con los que juegas, tu equipo de fútbol, ¿eh? Todas esas personas que están a tu alrededor y que tienes contacto diario con ellos, pues esas personas también necesitan a Dios. Y Dios nos pide que seamos misioneros en donde estamos. Así que Hudson empezó a, pues eso, a predicar de Dios en todo su alrededor junto con su hermana. Y era algo que le hacía muy, 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 muy feliz. Hudson estaba súper feliz y deseaba compartir ese gozo que él sentía de tener a Dios en su corazón. Deseaba compartirlo con todas las personas que tenía a su alrededor. Les daba folletos, hablaba con las personas, oraba por ellos y muchas, muchas personas llegaron a conocer a Dios también gracias a este trabajo que Hudson hacía con su hermana. Un día Hudson estaba orando y sabéis, él cuando hacía algo que sabía que a Dios no le gustaba, cuando él desobedecía a Dios, él tenía un sentimiento dentro de culpa muy grande. Él se arrepentía prácticamente de inmediato y le pedía a Dios que le apartara de todo lo malo, que le apartara del pecado, que le ayudase a no pecar nunca. Y un día orando dijo, Señor Jesús, me entrego completamente a ti. Iré donde tú quieras enviarme y haré todo lo que me pidas que haga si me guardas de hacer el mal, si me guardas de hacer el mal. Y en ese momento le pareció que Dios le contestaba y que le decía, pues entonces Hudson, prepárate para ir a China. ¿Ir a China? Ir a China era lo que Hudson más deseaba. ¿Os acordáis cuando tenía solo cinco añitos? Lo había dicho aquel día tomando el té con sus padres. Él quería desde pequeñito ir a China. Sus padres habían orado por eso cuando él ni siquiera había nacido, estaba en la barrera de su mamá. Ir a China. Dios le estaba pidiendo a Hudson ir a China a predicar el Evangelio. Podía haber algo mejor como misionero que ir a un país tan lejos que él siempre había tenido en su corazón. Así que Hudson empezó a prepararse para ir a China. ¿Y sabéis cómo hizo? ¿Queréis saber todo lo que tuvo que hacer? Porque China, un país muy lejos, un idioma diferente, una cultura diferente, costumbres, comidas, era un cambio muy grande. Y tuvo que aprender muchísimas cosas. ¿Queréis saber cómo aprendió Hudson para poder ir a China? Pues mañana os lo voy a contar, ¿vale? Como siempre, a las cuatro y media, nos vemos para seguir con la tercera parte de la historia de Hudson Taylor. Un beso muy fuerte. ¡Chao, chao!